... Sí, estoy al tanto, me informé por los medios de comunicación. Y estoy a favor de que se haga control sobre los precios, sí. Me parece muy bien, pero no se respeta en ningún lado. Aparte no hay mercadería, si entran adentro están todas las góndolas vacías. Y por ejemplo yo buscaba fideos, yerba y no había. Me parece bien, si por lo menos se puede frenar la inflacción, me parece bien. Me parece que es una buena medida siempre y cuando que nos cuiden los bolsillos a nosotros. Está bien, está bien, que se controle. El tema es que sea eficaz, que haga vencimiento y que controlen que se cumplan. Porque hay mucho vivo dando vuelta por eso. En realidad deberíamos exigir los listados en las cadenas, que no se ven. No sé si eso, en realidad el gobierno llegó a un acuerdo con ellos, que es fehaciente esto, que llegó a un acuerdo con ellos, pero el listado no está acá a la vista. Y después le ponen cualquier letrita para diferenciar con más vitamina o menos vitamina y le cobran mucho más, también un peso de diferencia o unos 50 de diferencia. Los empresarios siguen para buscar la forma para aumentar los precios. Siempre le buscan la vuelta. Que se cuide el bolsillo de la gente. Digamos, no se puede pagar un tomate un día 50 pesos el kilo y otro día 7. Entre la diferencia que hay en el medio tiene que estar controlada. Veo que hay ofertas. En verduras la gente está eligiendo el tomate que está en precio, de acuerdo a la lista. He visto el tomate, vi ofertas de fruta. La gente está volcada, digamos, a comprar lo que está dentro de todo en la lógica del precio económico. Las grandes cadenas. ¿Quién lo pone? Nosotros no lo ponemos. Nosotros lo tenemos que pagar. Siempre lo perjudicado es el pueblo. El que menos tiene siempre es el perjudicado. El que trabaja, el que labura, el que se hace el mango todos los días. Y bueno, esperamos de que el pueblo tenga que levantarse y venir acá a ver. Y sí, si vendrán la información y estaría disponible, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no se puede usar un canal de ida y vuelta entre los consumidores? Sí, estaría bien. Creo que lo más cómodo sería por internet, más que nada, bueno, cómo están las cosas ahora. Ir diciendo, ir viendo y chequeando y ir contando como lo que una vez. Pienso que la mayoría de la gente sigue eligiendo lo que sigue eligiendo. Y te vas dando cuenta si está un poco más caro o no, que a veces que se ve o no, que aparte es normal. Nosotros mirando, controlando, ¿no? Me parece que uno tiene que controlar y mirar, que se cumpla. Lo que pasa es que somos muy, muy pasivos, muy pasivos, demasiado pasivos. Entonces, creo que en otros lugares le aumentan un centavo o un peso, qué sé yo, y hacen relajo. Creo que acá deberíamos todos pararnos frente a las cadenas grandes del supermercado que manejan los precios y tratar de frenar, porque esto no va más. Tendríamos que estar muy atentos a los precios, las cosas que no están en precio, no comprarlas. Y así, es decir, hacer una especie de boicot cuando las cosas no están como deben ser. Yo pienso que lo tenemos que hacer entre todos, si no nos cuidamos nosotros, los de afuera nos devoran. ¡Gracias!